Hablaste de tus padres y dijiste cosas muy lindas, ¿no? Que confiaban en vos y que de alguna manera la forma que encontraron para pagarte la carrera fue aquella. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué tenés de tus padres y qué extrañaste de ellos? Mira, de mi padre extraño, vos sabés que discutíamos mucho con papá, mucho, muchísimo. Somos una familia muy lorqueana, entonces quien nos escuchaba discutir pensaba que nos íbamos a matar. Y a los dos minutos, bueno, oíme una cosa, me traes, daba igual, éramos lorqueanos, tanos, españoles, da igual. Y con papá discutía mucho, tendríamos muchas cosas en común y discutíamos. Con mamá no, de grande discutí más. Pero con papá lo que me faltaba y lo cual extraño profundamente es su sapiencia. No decirle yo a los 18 años, papá, tengo una gran angustia que es que soy homosexual, y decirme el Pepe no, se sombra en la vida, no en la cama. Entonces, eso que me dijo me dio la libertad de un águila, ¿me entendés? Ojalá muchos padres tuviesen la capacidad de entender, porque él no lo era. Pero él entendió que es lo que es. Yo, vos sos buena periodista, seguramente no sos madre, lo que fuese, eso es lo que me importa de vos. ¿No? Que seas eso. Ahora, lo que hagas o no en la cama, no sé por qué a los padres y a la gente le preocupa tanto. O sea, ¿alguien dejaría de tomar la vacuna contra el SIDA porque lo hizo un homosexual? Sería un idiote, no preguntás. Por favor, ¿de quién hizo esta medicación? Entonces, lo que importa es el que hizo la medicación, no lo que hace en su vida íntima. Y eso me lo mostró mi padre, porque él fue un hombre de lucha coherente. Él peleó en la batalla del Ebro a los 19 años en España en la guerra civil siendo republicano. Y se exiliaron y la pasó bárbaro y mente mal. Y yo hablé en el Senado de mi nación frente al establishment, frente a la iglesia, defendiendo mi postura a favor del matrimonio igualitario. Y salió una ley y dicen que yo ayudé bastante a gente que la peleó como animales. Creo que aporté en un momento oportuno mi voz, en un momento muy duro, que fue esa lectura de ese extracto de mi obra. Entonces, de mi madre, lo que extraño mucho es la risa. Era mujer muy divertida, también muy sabia, porque ella trabajó desde los cuatro años. Mi familia son siete generaciones de actores. Mis padres, en el caso de ya los últimos, mis padres, mis abuelos padres de mi padre, eran ricos, actores muy ricos, porque estrenaban en Madrid y eran muy famosos. Y los de mi madre eran muy pobres. Mi mamá trabajó desde los cuatro años. No paró y viajaban de pueblo en pueblo y mamá y mi tía dormían en una valija con una madera para que no se cayera la tapa y se ahogaran. O sea, todas las he impregnado en mí. Y ella es una mujer, es una mujer, mira, así es. O sea, que yo no sé cuándo hace que se murió. Nunca tengo claro. Si 14, 16, 17, no importa. Porque la veo de golpe, gracias al internet y cosas, y me mandan. El otro día me mandaron un reportaje de ella y Antonio, de Gazaya. Y cada vez que la veo, es como verla. Ahora. Ahora. Y tengo todas sus memorias grabadas. Pues yo le dije, dos años antes de morir, no podés irte sin grabar tus memorias. Le contraté un secretario y las grabó. Tengo 10 CDs, ¿verdad? Y no los puedo escuchar. Y ella me pidió que, por favor, dice ahí, que yo le haga de eso su biografía. Y lo tengo que cumplir porque, pero me cuesta horrores. Igual, yo voy a llegar al momento. ¿Me estás diciendo que tenemos un tape con la Campoy? Sí. Ah, yo quiero ver. ¿Tenemos un tape con la Campoy acá? A ver. ¿En Uruguay? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Gracias! 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 Se empezaba a dar besos y me iba a dar más buena. No le importaba más nada, claro. Si iba la suya, no le importaba nada. Divina mujer. Uno siempre quiere lograr, y obviamente los grandes artistas lo logran, el aplauso y la admiración del público, pero cuando lográs que tus pares te admiren y te aplaudan, eso es una cosa... Lo es. Lo es. Lo es muy mágico. Lo es muy mágico, claro que sí. Y viceversa. Pepe, decías que has pasado muchas cosas en la vida y que a esta altura estás para disfrutarla y ya. Y me parece una filosofía perfecta. ¿Cómo has hecho para sobrepasar esos quebrantos de salud que contaste que has tenido, que me imagino que no fueron nada fáciles de salir adelante? No, no lo fueron. Yo hace 52 años que hago terapia. Y siempre están locos. Porque es como hacer gimnasia. O sea, es una gimnasia de la cabeza. Porque el conflicto con papá y mamá, digamos, simbólico, ¿no? Ya se resuelve. Pero el mundo todo el tiempo, o sea, COVID nos cambió la cabeza. Entonces, un casamiento, una separación, un éxito, ¿verdad? Un éxito es más difícil a veces que un fracaso. No creas que es tan fácil esos éxitos. Son difíciles. Entonces, ¿cómo he hecho para superar esas cosas? A través de eso. A través de sufrir muchísimo. Sí, lo sufro, sufro. Ahora ya mucho menos. Pero si no, yo soy un hombre que me ha ayudado mucho a crecer y a escribir y a crear. A no... De pronto mi locura no ponerla en la droga. Que nunca he probado. Pero entiendo que pasan esas cosas. Entonces, yo prefiero ponerlas en mis obras, en escribir, en no parar. Creo que eso me ayudó mucho. Muchísimo, sí. Me ayudó mucho. Yo cuando, por ejemplo, me daban los rayos por el cáncer, yo llegaba al sanatorio y yo charlaba con la máquina. Y le agradecía y la besaba y le decía maravilloso. Porque sabía que ella me tenía que curar. Entonces, yo escuchaba el rayo. Yo decía, ahí viene el rayo. Pues ya te vas a... Estaba enterando. Entonces empezaba a putear a la célula. ¿Qué le iba a hacer mierda? Te iba a hacer mierda. Te iba a hacer pelota. Y entonces me enojaba con la célula. Claro, mala. Y me fue bien. Se fueron. Yo tengo una última. De 71 para acá, tanto como director o como dramaturgo, pusiste en escena al menos una obra por año. Sí. Es un número impresionante. ¿Hay alguna que sea tu preferida? No me digas Drácula. No, no, no. Calígula. Calígula. No, Drácula es una... Me cambió la vida. Pero Calígula es la obra que siento yo que me conmueve aún y me da mucho dolor porque sigue estando vigente el horror del poder, el horror de todo. Pero me enloquece esa obra. Me enloquece. Muchas gracias. Querido, un placer. No, por Dios. Vamos a recordarles a todos que estés en el teatro, el galpón, nada más ni nada menos. ¿Qué días estamos? ¿Qué días? Estamos el martes 19, miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 a las 20 horas, Drácula, en el teatro El Galpón. Y se compra por ticket algo. Ticantel. 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 Exactamente. Ticantel. 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 Perfecto. Ticantel. Gracias. Te pedimos.